El diseño arquitectónico fue creado por Pierre-Louis Ginerby, quien fue conocido por su practicidad y durabilidad en sus construcciones. Recientemente, surgieron teorías sobre una supuesta influencia reptiliana en la construcción del auditorio papal y a continuación hablaremos de las comparaciones realizadas. La curvatura exterior del lugar evoca a la cabeza de una serpiente, pero esto podría ser un simple fenómeno de pareidolia. Por dentro, existen dos ventanas que tienen vitrales coloridos y colocados a los lados del edificio, cuando las miras de lejos dan una siniestra apariencia de los ojos de un reptil. Una vez localizadas las ventanas como ojos puedes apreciar que en el fondo del frente aparece una estatua que simula un hocico con dos colmillos puntiagudos a sus lados. El diseño del techo y las paredes laterales interiores del edificio son asociados con las escamas de las serpientes. Y desgraciadamente, todo en conjunto forma un completo reptil. En el centro del escenario, podemos apreciar una moderna estatua de Cristo elevándose entre un apocalipsis atómico, sin embargo, lo inusual del asunto es que en la cabeza divina parece estar una serpiente, que es mejor percibida desde los laterales. Este estudio reveló que los reptilianos son una agrupación secreta existente, que gobierna a todo el mundo y se integra por importantes personas que representan algún tipo de poder global. Los reptiles han trabajado para el planeta Tierra con fines autoritarios. Según Paul Gellier, los funcionarios de gobierno saben sobre los extraterrestres mediante investigaciones que establecen con certeza la visita de cuatro diferentes especies de alienígenas a la Tierra. Con información de UFO Viral, Biblioteca Pleiades y Extra Notics. Fotografía especial. Fotografía del texto. Biblioteca Pleiades. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!